¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto quieres tu libertad? Yo cantando a la higiene porque este tema me apreña Tal vez pare la pandemia en este tiempo que viene Si eso limpio se sostiene y está más limpia la brisa Lo digo en forma concisa, el interrumbo quizás Y te pasa nunca más que marcar la sonrisa Es muy bueno lo que dijo el pasador que improvisa Pero de ser la sonrisa no respeta ni el barbijo Pero hay que ser muy prolijo uniendo ese consonante Y en este tiempo distante cuidemos con mucha calma Esa limpieza del alma, esa es la más importante Lo que sea limpieza encierra, en la paz con la calma Porque siempre limpia el alma, en el mundo no hay manera Hay algo hoy que nos aterra, en los mundos diferentes El cambio inconsciente, la guerra causa destrozo La invierte a los poderosos, la impun básica no respeta Lo que sea limpieza, en la paz con la calma Y la paz con la fila másation Ojalá que se recobre ese mensaje quizás Y que tengamos más paz En un mundo de agonía Que muy distinto sería Con tres letras nada más En cambio hay otros asuntos Que son de clara idea Porque aquí tú no peleas Libertad de todo el mundo Y estando aquí en todo el mundo Voy a decir en seguida Esa es la guerra querida Para tu pasador que estima Porque en la guerra Tu perdónima no es igual que ni siquiera Por más que digo feliz Que al fallador se lo estima Existen guerras de rima Que le dan su cicatriz Más paz hay más un feliz Si a su lado me coloco Y ese mensaje me invoco Y no es porque tenga miedo Y aunque lo quiero no puedo Dejarme vencer tan poco Usted me puede vencer Porque tiene juventud A más tierna de luz Eso es muy fácil de ver Tanto me va a convencer Y por tiempo lo regona Mi suelo se me rota Y por mi amigo Yo me ha vencido El COVID, el virus y la corona La verdad no me perdona Cuando venció a la vida Que no lo venció el COVID Ni el virus y la corona Es bueno lo que entregoja Y no sabe entender Yo solamente voy a ser Un bajador que razona Y cuidado con la corona Porque ya no se me perdía Si perdiera una corona A mí no me asustaría No quiero a las dos malestías La libertad de mi corona Y este pagador que entona Y que su fuego y la sacia Vuelvo a decir muchas gracias Estando aquí en mi cobalta Solo quiero a los morales Y que su fuego y la luz Que nos quiera a los casi ¡Aplausos! 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 para cantar este suelo vivo y su ejemplar y hoy pide el amigo un aplauso para volver un aplauso